¡Qué gusto recibir a estos uruguayos radicosos en España que crearon su propia Murga, tirándola a ver! ¡Bravo! Bueno, gracias por estar. Nico, ¿cómo va, Nico? Bárbaro vamos. ¿Todo bien? ¿Contentos, felices? Felices, felices, un sueño. ¿Cuándo llegaron? Llegamos el sábado pasado. ¿Cómo surgió el crear la Murga? Muchas ganas, muchas ganas de no perder el carnaval. ¿Todos uruguayos están radicados? ¿La gran mayoría en Cádiz? ¿Todos en Cádiz o en Cádiz? No, en Madrid. Somos todos de Madrid. Menos dos que vienen de Valencia y uno que viene de Mallorca. Y hay un formoseño que es el director escénico, Sebastián. ¡Ah, mirá vos! ¡Fanático! ¡Argentino! ¿Qué va? ¿Cómo estás, loco? De lujo. Bueno, ¿y se presentaron acá en la Junta de Hablados y hicieron alguna cosita? Sí, el domingo Las Duraznas, que siempre cuesta pronunciar. Se va para Las Duraznas. ¿Y cómo son los ensayos? ¿En dónde ensayan allá en España? Ensayamos en la sala nuestra, una que armamos, porque allá... Que estuvo Pitufo Lombardo, estuvo Pablito Agresaba, también por allá. Sí, siempre Gonzalo Brown, de la Abuela Coca, también. Siempre recibimos a los artistas que van, los vamos a buscar aeropuertos, y más o menos los guiamos por ahí. ¿Y allá, en España, cómo se presentan o dónde se presentan? Y hacemos festivales de murgas, porque hay cinco murgas en España. De Barcelona, de Gandía, de Tenerife, de Gran Canaria. ¿Y los temas qué tratan? ¿Son temas de allá? ¿Llevan un poco del Uruguay? Y más bien son temas de allá, porque no nos animamos a meterle cuchara acá, porque no sabés la realidad. Claro. Según el medio es lo que interpretás y todo. ¿Pero tocan tema de lo que sienten como uruguayos estando allá en España? Siempre, siempre la nostalgia está ahí a por los pies, claro. Bueno, de argentinos también, en este caso. Y otro tema que no es menor, a la hora de elegir la musicalidad, también. Ahí hay un espectro más grande, se puede elegir temas de todos los gustos. Sí, también tenemos influencia de flamenco y de coplas y de todo lo que es allá de España, pero también, bueno, como todo, ahora con internet, la influencia global. ¿Cuántos componen la comparsa? Somos 16, se quedó uno. La burga, perdón. ¿Cuántos? 16. Falta uno, ¿eh? Falta uno. ¿Hay casting? Estamos con Ancholini y hacemos fila, Ancholini. Yo entro. Y claro, y claro. Y el tema es la terrorización de Marte. Sí. Ahí, bueno, ahí es un tema universal, ¿no? Claro. Claro, nos jugamos a esa. A terrorizar Marte, es en el momento que los seres humanos vamos a Marte y lo transformamos en la Tierra para poder vivir. Cuando esto se queme, tenemos un lugar donde ir. Impecable. Bueno, nos vamos a escuchar, ¿les parece? Perfecto. Nos escuchamos, dale. Estamos acá al lado, gracias. Tirando la bohemia en desayunos informales, señores. Dispar a todos nuestros derroteros A un rumbo que asegure regresar Tirando la bohemia está llegando De un brote que en Madrid dio un carnaval Lo más profundo, más loco del lugar Colgado diseñando lo imposible Perpetuo de la barra que decoran Una murga que vuelve a su origen Soy un habitante de su origen Soy un habitante de sueños ateros Lo comediante de un cruel hospital Cuentan que lo vieron Cavando un agujero en el medio del pecho De momo y su clan Llega transformando lo malo en lo bueno Y traficando la fe en realidad Y traficando la fe en realidad Siempre recordando Aquellos maestros Camino divino de magia central Al sur Al sur Esos viajantes siempre ven al sur La cruz jamás los olvidó La cruz jamás los olvidó El brillo contenido De la constelación radiante Aguarda la ocasión Para volver Para volver Volver a saludar Volver a saludar Decirles que ya Se pierden en el tiempo Para volver Para volver Tirarla una vez más Tirarla una vez más Sentir su calidez En mi Montevideo Ya llegó Tirando la bohemia al Señor Ya llegó Tirando la bohemia al Señor La compañía me busca en el puerto De la emoción Caminando en la calle de siempre Yo me quiero encontrar Aplausos sinceros Tu sonrisa fugaz Hoy llegó Febrero Y trajo carnaval Ya llegó la murga de todos los bohemios, de todos los bohemios Ya llegó la murga de todos los bohemios, de todos los bohemios Estonando una en el mostrador Tirando la bohemia se presenta el carnaval